Hace algún tiempo hicimos un video sobre el mantenimiento de las vías y una de las cosas que no me había tocado grabar fue el cambio de durmientes. Hasta ahora. Soy Oscar Galvez y esto es Maquinista 3029. De nuevo estamos sobre las vías y las máquinas ya están trabajando, así que vamos a conocerlas y ver el trabajo que hacen. Comienza el proceso con una máquina desclavadora. Esta máquina va sacando los clavos y liberando los durmientes. Una cuña hidráulica se engancha a los clavos y los saca del durmiente. Los clavos viejos quedan tirados sobre la vía y un trabajador los va recogiendo en la propia máquina. Ahora viene la insertadora de durmientes, retirando los durmientes usados. Su cabezal levanta los rieles y su pinza agarra y saca el durmiente de la vía. Detrás de la máquina varios trabajadores vienen quitando unas piezas llamadas anclas, además de las placas base de los durmientes viejos. Esta máquina es una manipuladora de durmientes y, en este caso, va recogiendo los durmientes viejos. Cuidado, esta máquina se ve realmente amenazante, ¿no? Se llama escarificador rotativo y definitivamente no quieres ponértelo enfrente cuando trabaja. Su cabezal tiene dientes muy reforzados con puntas aplanadas y afiladas. Su trabajo es excavar y abrir espacio en la vía para insertar un durmiente nuevo. Ahora los procesos se invierten. Otro manipulador de durmientes proporciona y acerca los durmientes nuevos a los rieles. Otra insertadora de durmientes va insertando los durmientes nuevos a la vía. Y un trabajador va recogiendo las placas base. Ahora viene un equipo que coloca las placas sobre los durmientes. El camión lleva más placas por si hicieran falta. Otra insertadora de durmientes va levantando los rieles para que un trabajador ajuste las placas en su posición final. ¡Esconden los martillos porque ahí viene la clavadora! Esta máquina sujeta y levanta el durmiente contra el riel y los une con clavos nuevos usando sus potentes rotomartillos. Por último, otro equipo vuelve a colocar las anclas dejando una vía con durmientes nuevos. Pero la vía no se puede utilizar del todo y se impone una restricción de velocidad a los trenes en el tramo recién reparado. Puede que a algunas personas les parezca algo rudimentario y lento este procedimiento. Pero gracias al trabajo de este grupo de personas y máquinas, se reemplaza una media de mil durmientes cada día. Para que el tramo quede completamente operativo y se elimine la restricción de velocidad, es necesario que vengan dos máquinas que estaban trabajando más atrás. Y claro, son mucho más familiares para nosotros. Se trata de la multicalzadora, que va a corregir la alineación y el nivel de la vía, mientras que el regulador corrige el perfil del balastro. Aquí en la pantalla final te voy a dejar el video del que te hablé al principio y que también explica cómo funciona la multicalzadora y el regulador de balastro. Como siempre, es un gusto dar honor a quien honor merece. Para la maquinaria de vía puede ser difícil pasar un crucero. Si quieres verlo, déjanos tu comentario. Un abrazo.